Del 29 de abril al 14 de mayo, disfruta de la 16ª edición de la Feria Metropolitana Artesanal y Cultural Chimalhuacán. Asiste con tu familia y admira el talento de nuestros canteros con el tradicional concurso Manos Creadoras del Arte. Observa cómo cincelada tras cincelada, un bloque de piedra se transforma en una bella escultura en sólo 15 días. No te pierdas de los eventos culturales en el Teatro del Pueblo. Deléitate con nuestros platillos típicos, además disfruta de los conciertos gratuitos. Este año, ven y conoce el área de Animatronics, en la que podrás interactuar con los diversos tipos de dinosaurios que existieron en la prehistoria. Muchas sorpresas más te esperan en la Feria Metropolitana Artesanal y Cultural Chimalhuacán, del 29 de abril al 14 de mayo. Te esperamos en Avenida Venustiano Carranza, número 100, entre las calles Lázaro Cárdenas y Cerrada de Llano, Colonia San Miguel Acuitlapilco. ¡Gracias!